Hola bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho, aquí les voy a dejar cómo voy a decorar este pastel de tema de Hello Kitty, es para unos 15 años, es un pastel para 40 porciones, los moldes que utilicé para hacerlo, este de la parte de abajo fue el de 23 centímetros de diámetro, utilicé la receta de 9 huevos que ya tengo aquí en el canal, el relleno es de sabor chocolate, es una crema chantilly que yo uso, le pongo queso filadelfia, también ya se las tengo aquí en el canal, y solamente lo humedecí con jarabe de 3 leches, no va tan húmedo, porque como es de 2 pisos, pues si tiende como que a deformarse un poquito si le ponemos mucho líquido, pero si, si tiene suficiente, miren, ahí se ve húmedo, entonces no hay que ponerle de más para que no esté chorreando. Y para el segundo piso, que es este, este, usé el molde de 18 centímetros de diámetro, igual le puse 3 panes, para la cobertura del pastel voy a utilizar esta marca de chantilly que queda muy rica, primero voy a embetunar el piso de arriba que es el más chico y es en color blanco, y ya con lo que me sobre lo voy a pintar de color rosa pastel. Le estoy poniendo primero el atrapamigas, para que no esté, no me dé trabajo. Con esta le voy a marcar unas líneas. Este ya quedó listo, y para que se me haga más fácil ponérselo al otro pastel, le pongo un palo de estos de madera, le saco punta con un cuchillo que quede así como un lápiz, se lo pongo, y ya cuando lo vaya yo a pasar al otro pastel, es mucho más fácil y no se les va a manchar. Le voy a pegar con algo pesadito para que traspase lo que es la base, y así cuando se lo vayamos a poner al otro no se va a estar moviendo tanto, y no vamos a correr el riesgo de que se enchueque o se vaya de lado. Ahí ya pasó la base de cartón que le puse este abajo. Estas bases también en un video que ya tengo aquí en el canal, ya se las mostré como yo las hago, porque normalmente las que compramos son muy delgaditas, y a la hora de que vamos a entregar el pastel se mueve mucho y se hace un desastre. Entonces yo prefiero hacerlas y así ya quedan con un grosor más resistente. Bueno, ahora sigo con el otro. Para la parte de abajo le voy a poner ese color rosita pastel, y para ese le puse dos gotas de este rosa color chicle de la marca Enco. Ya el color, pues ya ustedes le van calculando el tono que deseen, y bueno, a este nada más le voy a poner un atrapamigas porque va a llevar puro rosetón. Para hacer los rosetones voy a usar esta duya o boquilla 855. Pero también pueden usar la 1M, yo ahorita la mía no sé dónde anda, pero quedan igual, es esta. Les recomiendo que cuando vayan a hacer los rosetones estén mojando las manos con agua fría, porque como tenemos mucho contacto con la manga, con el chantilly, se va poniendo aguada y el color se va separando y queda fea. Entonces ese es un consejo que yo les doy. Bueno, voy a empezar. Para la segunda fila les recomiendo que lo pongan en medio de estos dos, así van, porque si lo ponen en hilerita les van a quedar espacio y se va a ver feo. Y antes de terminarlo lo voy a asegurar poniéndole unos soportes para el piso de encima, aunque no es un pastel muy grande, prefiero ponérselos para evitar cualquier accidente. Le voy a poner cuatro. Y miren qué fácil fue pasarlo, no se manchó ni nada. Ahora este palo se lo voy a traspasar hasta el primer piso y ya cuando lo vaya yo a entregar allá en el salón se lo quito. El palo que le atravesé a los dos pasteles ya lo corté a la medida. Aquí nada más le voy a emparejar un poquito y le empiezo a poner los cake toppers. Y este es el resultado final. Bueno amigos, espero les haya gustado este video, muchísimas gracias por visitar mi canal. Y si son nuevos por aquí aprovecho para invitarlos a que se suscriban.